Canta corazón, ríe corazón Tranquilo no te preocupes Ya sabrás por qué Piensa corazón No lo ofendas, no lo culpes Sabes que es mi amor Que es toda pasión Que en la oscuridad es mi lumbre En el jardín del amor Yo lo sembré, lo cuidé Y lo estoy queriendo tanto ¿Dónde estarás corazón? Quiero me des la razón Porque lo estás reclamando En el jardín del amor Yo lo sembré, lo cuidé Y lo estoy queriendo tanto ¿Dónde estarás corazón? Quiero me des la razón ¿Por qué lo estás reclamando? Oh, 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 oh Tiempos de su amor Recuerdo con fe Recuerdo con fe En un mundo de esperanzas Porque ya se fue Grande es tu dolor Necesita su fragancia Fíjate muy bien Es la realidad La ilusión está en su nombre En el jardín del amor En el jardín del amor Yo lo sembré, lo cuidé Y lo estoy queriendo tanto ¿Dónde estarás corazón? Quiero me des la razón Porque lo estás reclamando En el jardín del amor Yo lo sembré, lo cuidé Y lo estoy queriendo tanto ¿Dónde estarás corazón? Quiero me des la razón Porque lo estás reclamando Quiero me deslizando